Banda, un saludo de Heavy Nopal, Juan Salcedo, bueno en esta ocasión para invitarlos a un evento denominado Urban Historias, es un homenaje dedicado totalmente al profeta del nopal Rodrigo González y esto va a ser nada menos que el 13 de julio a partir de las 13 horas es una exposición y concierto, la entrada es totalmente libre y es encerrada de cedro, esquina Eulalia Guzmán, ahí por la zona centro de la Ciudad de México, por allá de Tlatelolco, por ahí, recuérdenlo entonces, es el homenaje denominado Urban Historias, homenaje a Rodrigo González, ahí nos vemos 13 de julio a partir de las 13 horas. Yeah, y uno de los grandes representantes, mejores expositores, Heavy Nopal estará presente. Ahí está la voz de su conciencia, les acaba de hablar.